...formado por gotas de agua condensada asociada con una columna rotativa de aire. Bueno, le comento también que nos envían esta fotito, ¿no? Esto dice que ocurrió también en la vía Data-Posorja, una tromba marina, se podría decir, un tornado en el agua. Miren, imagen de Rafael Cabanilla nos mandan esto también, miren. A ver, ¿esto cuándo fue? Ayer también. Habría que confirmar y comprobar. En Data-Posorja. Esto nos sucede a Alejandro. Pero es que se está pasando el agua. Pero por eso dice, es una tromba marina, se podría decir. Alejandro Levicex nos inscribe y esto dice que es una imagen de Rafael Cabanilla que se la ha enviado. En la vía Data-Posorja, ahí claro, se observa, ¿no? Que eso está tocando un poco el nivel del mar, ¿no? Claro, ahí está. Y está haciendo, obviamente, el estrago en el agua, ¿no? Se observa claramente cómo está levantando el agua porque al momento de rotar, los fuertes vientos van levantando todo lo que se le cruza a su paso. Ahí está, bastante impresionante esta imagen, ¿ah? Dice que es correcto esto del significado de tromba marina, ¿no? Que se le cruza. Es tromba marina, que es lo que nos hicieron en el noticiero anterior, que se trataba de una condensación, ¿no verdad? Sí, es una condensación de gotas de agua. Que se forman ahí como una especie de embudo. Bueno, es lo que estamos viendo también, lo que se presentó en la vía de agua. Es gotas de agua condensada y rotación de aire. Bueno, eso es lo que ocurre en las diferentes partes del país. Específicamente se dio en el kilómetro 25 de la vía de agua. Eso es la vía de agua. El kilómetro 25. Y obviamente causó la admiración, no la sorpresa. Todo el mundo salió a la novelería, era para observar este fenómeno, pues no, porque se levantaba en el aire. Toda la gente comenzó a tomar fotos, comenzaron a circular en las redes. Y bueno, no se ha registrado ningún tipo de... De emergencia, sobre eso. De emergencia, nada, ni reportes de daños materiales. No, no, tampoco. Simplemente fue un fenómeno que causó la admiración, llamó la atención de toda la gente que vive en este sector. El kilómetro 25 de la vía de agua. Y Dios nos libre, ¿ah? De los tornados de verdad. Dios nos libre, porque eso sí... Eso no da tiempo a nada. Es algo que se forma y... Y en cuestión de minutos está todo destruido. Simplemente escuchas, no... Cómo va arrasando todo. Tienes que... Si es que alcanzas a ponerse a buen recabro, ya es para salvar la vida nada más. Generalmente destruye todo lo que va a su paso. Un tornado. Ojalá que nunca se presente ese tipo de cosas por acá. Bueno, pero con la estación invernal, no solo... Es fenómeno que causan, pues, sorpresa, ¿no? En el sector de Picoazá, un sector periférico de Puerto Viejo, los moradores se llevaron tremendo susto. Cuando el canal que atraviesa la zona por primera vez se desbordó y causó pérdidas materiales en 27 inmuebles. Ahora los habitantes piden ayuda a las autoridades. Ha quedado destruido todo. Veamos, veamos el reporte que lo pudo apreciar y pudo ver esto personalmente nuestro compañero Cristian Barzallo, quien estuvo en ese sector y conversó con las personas afectadas. ¡Nada, gente!